El cambio climático, la contaminación de las aguas residuales y las prácticas agrícolas son factores que han propiciado la rápida extensión de zonas muertas en océanos a nivel mundial. De acuerdo con un estudio presentado durante la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Clima, COP25, el nivel general de oxígeno en las aguas continentales ha disminuido un 2% aproximadamente, mientras que las zonas muertas pasaron de 45 en 1960 a 700 actualmente. Uno de ellos es el mar Arábigo, cuyas dimensiones superan a Florida, Estados Unidos. Esta disminución del 2% es calificada como insignificante. Sin embargo, las zonas más ricas de flora y fauna marina se ven seriamente afectadas con el más ligero cambio en la cantidad de oxígeno. Las zonas muertas se componen principalmente de algas y bacterias anaeróbicas que consumen la mayor parte del oxígeno. Este estudio ha destacado que los océanos han fungido como amortiguadores del calentamiento, absorbiendo más del 90% del calor proveniente de las emisiones de gases de efecto invernadero.